Música 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 Bien, vamos a platicar con la presidenta la presidenta municipal, aquí está la ingeniera Denise ¿Cómo se encuentra ya con la alegría de feria? Hola, buenas tardes Miloma Bonita la verdad es que estoy muy contenta es un gusto ver toda la participación de Miloma Bonita yo creo que esto ya nos hacía falta esta algarabía y pues todo el entusiasmo que tienen todos los candidatos para poder llegar a obtener su corona, ¿no? y pues los invitamos que si están viendo salgan de sus casas a unos falta todavía por llegar al parque, al ayuntamiento pues muchas gracias Miloma Bonita todo lo vamos a hacer para que ustedes estén contentos y lleguemos a pasar un buen momento en todos estos días gracias gracias presidenta gracias la dejamos que sigan en el recorrido gracias a todos los regidores a todos los funcionarios vámonos con micrófonos y ahí está la reina de la ganadera perdón porque se nos escapó tantito ahorita vamos a platicar con ella gracias se nos está atrasando pero ahorita vamos a ver ahí se encuentra la reina de la ganadera también que vamos a platicar más tarde con ella nuevamente bueno pues en este momento está llegando la casa de día del adulto mayor que dicen presente también en esta en este gran papaki de la gran feria de la piña y bueno pues ahí está los adultos mayores también desfilando en esta en este gran papaki repetimos después de dos años de no tener feria finalmente ya esto es una una realidad y bueno este gran papaki que sin duda alguna hace contagiar a el espíritu la alegría de la gente y sobre todo representa lo que es el pueblo lo más bonitense un pueblo positivo un pueblo positivo un pueblo alegre que sin duda alguna pues hace ahora sí contagiar de ese espíritu de esa gran alegría de estar con nuestra gente de estar con nuestro pueblo y sobre todo celebrar a lo grande y bueno en este momento es la parada y bien pues también se encuentra con nuestro compañero Ángel Ordaz en las cámaras le estamos llevando detalle a detalle a través del entorno debe ser vamos allá a ver la el baile de la con Parca vamos a ver vamos a ver qué tal se pone el ambiente en la Comparsa esperemos que la plataforma no empiece a cortarnos la señal por los derechos de autor así es que invitamos a toda la gente aquí estamos apostados en lo que es la avenida perdón es el la 16 de septiembre casi esquina con San Luis Potosí aquí nos encontramos y es nada más y nada menos que la comparsa salsa buena vamos a hacernos un poquito para no interrumpir a las personas que nos están mirando el espectáculo el día de hoy así es que los invitamos a que sigan disfrutando de este día a toda la gente que se encuentra con nosotros Ricardo así es la cosa buena así se llama esta agrupación de baile que nos está demostrando sus talentos en la pista y bueno pues ahí está detalle detalle el baile y todo que sin duda alguna es parte de lo que va a haber en la Feria de la Piña aquí en Gloma Bonita Oaxaca en este año en su 60 en la edición número 60 de este importante evento para dar y no nos va a conocer el tercero ahí está ahí está bailándole con todo dándole a los pasos prohibidos como también se le conoce a estos bailes bueno pues es una tarde alegre una tarde después de un día realmente caluroso realmente caluroso un día de casi 40 grados aquí en Gloma Bonita Oaxaca y pues lo más importante de todo esto es que toda la gente está presente ya bajo el sol ya menor un poco la temperatura y lo mejor de todo es que el pueblo se ha dado cita para estar presente aquí en este primer papá aquí bueno yo creo que no es el único porque debemos recordar que también que están por aquí los papás que se hicieron durante la semana así es que es el papá en general con todos los participantes todos los candidatos los representantes trans los reyes infantiles los reyes de la tercera edad la reina juvenil en fin todo esto es para comentarles el día de hoy agradecemos a la gente que ya se está conectando con nosotros muy bien y gracias por estar con mi entorno siempre presente efectivamente muchas gracias a todos los que están conectados a través de las redes sociales aquí le estamos llevando detalle a detalle de este gran papá que repetimos de la media y bueno cosas buenas siguen mostrando sus pasos fáciles así como pues que se quieran en este condado y el segundo pues que mal estén bailando los reyes que ellos están realizando diferentes escenarios llámese reguetón electrónica cualquier tipo de género que pues haga mover el esqueleto como también se dice Sergio vamos a ir adelantándonos Ricardo que te parece vamos a irnos adelantando para que no se atrase esto vamos a ir recorriendo por aquí caminando y este disfrutando de este gran papáqui aquí en Loma Bonita Oaxaca la semana pasada estuvimos en Isla Veracruz y hoy ya estamos aquí en Loma Bonita con toda esta gente alegre el público ya se encuentra apostado aquí en las en las calles y están pues ahora sí que todos contentos muy alegres muy felices aquí se mira la algarabía el público toda la gente está contento ¿Cómo está? mira aquí está bueno el ambiente aquí está bueno el ambiente de toda la chaviza que se encuentra aquí con nosotros y pues los invitamos a que a que sigan divirtiéndose vamos a irnos más adelante a ver si encontramos allá hay una comparsa amarilla vamos a ver nosotros también viviendo aquí está una reinita Marijosé ahí está Marijosé dice este Majo muchas felicidades para la reinita ahí está ahí está ya van ya van a empezar a desfilar aquí está otra de las participantes es a ver cómo se llama Jimena 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 hola ahí está muchas gracias ahí está participando también en este primer en este papáqui general el papáqui general que está aquí vamos a acercarnos allá al siguiente al siguiente módulo aquí viene Nicole Nicole es la reina la candidata perdón perdón Nicole es la candidata es la que viene con el distintivo amarillo y ya se encuentran aquí así es que los invitamos para que sigan disfrutando de este de este papáqui aquí en Loma Bonita Oaxaca Ricardo efectivamente bueno pues aquí vemos a la pequeña Nicole saludando a los presentes a los que están presenciando este evento del papáqui como lo mencionó Sergio un papáqui general es para los candidatos a las reinas y candidato a reina y rey infantil así como también reina juvenil y representante trans y que hoy en día pues hablando precisamente de esto último también uno de los concordantes agradeció a la presidenta municipal de Nilea Córdoba por ser parte de esto por hacer ahora una feria más incluyente y que todas las personas sin importar su preferencia sexual raza religión y su color de piel pues están disfrutando la feria de la piña como debe de ser en este gran papáqui y sobre todo un papáqui como lo ha mencionado que es bastante inclusivo Sergio si vamos a ir avanzando porque parece que ahí donde está la comparsa saludos al chiquiburger claro que sí ahí a todas como se encuentra ahí está las candidatas claro que sí aquí está aquí con esto para que no nos interrumpa tanto la música para que no nos interrumpa tanto la música ángale ahí a Guadalupe con el 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 y bueno con toda la actitud demostrando aquí a los presentes esta alegría este ímpetu y sobre todo pues están candidatos muy fuertes para dejar pero estamos intentando hablar también hacer todo lo posible porque pues la música también a veces nos puede fregar un poco con la transmisión los derechos de autor pero acá de cuenta estamos con ustedes llevándoles detalles y aquí vemos a la familia a la familia de María Pabalupe candidata a la ley de su vida con distintivo rojo y bueno aquí vamos a estar hablando también gente de comunidad de los majonistas se hace presente vamos a darnos nuestra vuelta por aquí a carito todos somos carito con el hashtag aquí en uno de los automóviles y bueno pues ahí está vamos avanzando vamos avanzando porque saludos a nuestra candidata Xochitl a ver ahí está vamos a ver en pantalla cámaras y micrófonos para carito que ahí está no va a estar rápido vamos a ahí está el equipo de caro eso ahí está vamos a ver vamos a esperar que avancen a que avancen a que van del otro contingente y la verdad es que estamos tratando de hacerle la mejor producción pero con cuidado porque la verdad es que hay mucha actividad aquí en el centro de la ciudad en la avenida 16 de septiembre aquí viene la candidata del distintivo verde también y ya se viene acercando Joseph Joseph también viene acercándose así es con el distintivo azul Joseph de este pequeño que es candidato al rey infantil de la feria de la piña en estos momentos pues ahí viene acercándose la gente y bueno saludos para vivir que nos está que está ahí también presente Joseph Jesús Montalvo López el hombre completo del niño que está participando y bueno pues ahí está el niño que está participando con toda la actitud claro que sí ahí viene ahí viene el candidato ahí está yo sé yo sé quiero ser como ella me imagino que se avienta ahí está ánimo ánimo ahí está ahí avisaí claro que vos ojos aquí está él también a ver vamos a ponerlo en pantalla claro que sí ahí está para que ustedes los conozcan claro que sí ahí está la que hace en presencia aquí en estos momentos como le hemos mencionado una feria bastante incluyente claro que sí a todos a todos suerte suerte que gane la mejor que gane la mejor claro que sí ahí está y aquí viene Lilian Sainz Lilian Sainz San Martín del distintivo blanco con el distintivo blanco ahí está también claro que sí ahí está también vamos a acercarnos un poquito más vamos a platicar sí ahí está ahí está que se escuche la música para un poquito nada más pero ahorita nos vamos dejando para que circule el recorrido para que circule el recorrido y ahorita ya platicamos ahorita platicamos para que vaya bien gracias 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 vamos avanzando suerte que gane el mejor claro que sí es una competencia sana también Larisa ahí está ahí está claro que sí claro ahí está eso que se vea el ambiente aquí viene ay pero y el nombre ahí está ahí está claro que sí Alvarado dijo bueno muchas gracias ahí está son las jóvenes que participan el día de hoy el 아니�rado el tomo el tomo el tomo elavance